Sociedad Rural Argentina presenta Y ahora te encuentras con que son naves Turbo helices, naves importantes Tan importantes que por ejemplo Las que vamos a ver vinieron en vuelo De Estados Unidos No las trajeron en un barco Son naves absolutamente importantes Bien, también con Jorge Pandini estaremos Hablando de la función de los Airbags Que hoy en día Están en todos los autos En ambos asientos delanteros Y también la función de la ABS Bueno, y estuvimos con una muy buena persona Y muy buen deportista Muy buen profesional Que es Bartolomé Castañola Más conocido como el Lolo Castañola Un jugador de polo de alto handicap Cuñado de Adolfo Cambiazo Como referencia para el que no está muy cerca Que bueno, nos recibió en Cañuelas Nos recibió en Vicente Casares en realidad Nos recibió en su campo Con sus animales Con lo que es su vida de todos los días ¡Gracias! 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 Estamos en Vicente Casares Estamos con Lolo Bartolomé Castañola Obviamente hay entre caballos Un olor a caballos Relajado ¿Primer año? ¿Más relajado ahora? Sí Disfrutando Un poco más Sin presión Tengo la presión de La única presión que tengo De mis hijos Me tienen quedando un poco Pero después muy relajado La verdad que muy contento O sea que Uno piensa que hay jugadores Que no pueden dejar de Estar con el abierto ¿A vos no? Lo que pasa que Que el abierto Yo jugué 20 años En el abierto Y nada Y ¿Cómo te puedo decir? Soy Un agradecido De todo eso Y ahora empecé a jugar Con mis hijos Y ayer justo Jugué una copa Que la ganamos Acá en Logos Y tenía una sensación Impresionante Y bueno Estoy dedicado a eso A la cría Y la verdad que Hay que saber dejar ¿No? Igual vas a jugar afuera ¿Sí? No, no, no Ya tampoco Tampoco viajo Tampoco viajo ahora Dejé De jugar afuera Dejé hace 3 años Y Acá ya dejé Este año Juego Me dedico a la Cría de caballos Y a Y a mis hijos A que jueguen al polo Y Y Que estén bien ¿Cómo son los chicos En relación a lo que eras vos? Vos empezaste Grande a jugar al polo Pero en muy poco tiempo Lograste Jugar profesional Sí, yo agarí mi primer taco A los 14 Y a los 16 Cumpliendo 17 Ya estaba viajando para afuera Porque eras pastero Sí, sí Andaba a caballo de chiquito Porque el polo lleva más años Sí, no, no, no Por eso Yo andaba a caballo como un niño Andaba bien a caballo Entonces te sirve Después tuve que agarrar el taco A los 14 Nada más ¿Cuántas de Palermo tenés? Siete Siete ¿Sobre cuántos abiertos? Veinte Mucho Doce finales Mucho Sí Tu viejo te marcó mucho Pero era distinto a vos, ¿no? O igual así de carácter muy fuerte No, no, tenía carácter Tenía carácter fuerte mi hijo Pero Era un pandillo De lo más grande que tuve Yo Bueno Está presente en toda tu cría Sí, obvio Es un genio Era un genio La verdad que Tenía carácter fuerte Pero le sacaba lo que quería ¿Qué llegó a verte a vos en el polo? Y él me llegó a ver ganar el 97-98 Claro, el 97-98, claro Y él se muere el 31 Entre dos de Chapalefu Sí Ahí, en los dos Chapalefu 1 y Chapalefu 2 Ahí fue cuando Y después de la primera final me dijo No Ya estoy hecho Con esto La verdad que vivieron Porque le gustaba mucho Fanático ¿Vos querés ser patero? Dijo no No, no No, mi hijo Vos Esto es mucho más profesional Sí, esto es una carrera Esto es una carrera Una profesión Me dijo, lo haces bien o nada La cría te gusta mucho Uf ¿Cuánto estás domando por año? Y casi 100 caballos Casi 100 caballos Sí Ahora sí, más o menos Después voy repartiendo, ¿no? Voy seleccionando Voy viendo cuál me gusta más Y como la cría se está haciendo un embudo Que ya más o menos sabés por dónde encararla Casi todos salen jugando al polo Ahora, en un momento empezó a aparecer Empezaron a aparecer los pura sangre Y empezaron la mezcla ¿Y siempre se vuelve a la genética del polo? Se vuelve a la genética del polo Pero son casi todos Porque se trae la genética del polo Que hay acá en Argentina Son todos caballos Se trajeron las lluvas Crackes se trajeron de afuera también Y los padrillos Son casi todos puras sangres Que dieron de polo Entonces es pura sangre En definitiva Pero con genética del polo Lo que pasa es que con 7, 8 generaciones de polo Con cualidades de polo Que eso es lo que hay que tener Es genética del polo Al polero le gusta la yegua Sí Vos sos uno de los pocos Que al macho le das en la caballeriza más lugar O un lugar más importante No, al polero le gusta al caballo Bueno, es más Pero uno ve más yeguas, ¿no? Sí, uno ve más yeguas porque te sirven para reproducir ¿Es mentira? Eso es mentira ¿Que es más inteligente? Es mentira Es mentira y se lo discuto a cualquiera Lo que pasa es que el macho le da menos bola Porque no te sirve para reproducir Y si lo deja enterado se vuelve un poco Y si lo deja enterado se vuelve un poco pesado El caballo Pero Pero Te diría que el macho inteligente es mucho más inteligente que la yegua ¿Tu mejor caballo fue? El toro Es Sí, sí, el toro Es, no fue Obvio Porque está vivo y está jugando Está vivo Sí, hoy ya está más viejo De repente te llevas como la explosiva, la bebota Que ya hacen más fuerza Pero Pero Ese fue el que me marcar El toro y después el compinche La guajira Pero el toro fue el que me marcó Si volvieses atrás ¿Le hubieras dejado entero? Y no sé porque Justo fue el que me llevo Fue lo que se te gastrado, ¿no? Justo yo jugaba a la final de Pará de Montechakis Porque me llevo A ganar abiertos A jugar 10 goles ¿Qué sé yo? Es una Una pregunta Digo porque no tenés Una pregunta Salvo clonación Nunca me hicieron una pregunta así Porque salvo clonación Pero la pensé muchas veces ¿Y clonar? Clonar es al que clonaría Yo al Lo clonaría al toro Para dejarlo padrillo Para tener esa genética Pero la clonación ¿Qué viste de clonación? Cercano ¿Qué viste? La mejor yegua que vi Hasta ahora de clonación Es la hija De la clonada De la cuartetera Hay dos, ¿no? No, vi una sola jugando Jugando Por televisión Esa yegua me encantó Y nada Pero La clonación Es una Es como todo Es cuando salieron los embriones Todo Hay que ver qué pasa Esa yegua es buena La yegua puede ser igual Pero dicen que el ambiente Y la crianza La puede modificar De una a otra Sí, sí Y porque Vos Lo puede domar Un tipo Que no la domó El ambiente Ya es distinto Hay varias cosas Que influyen Pero Pero si haces más o menos Lo mismo que hizo La cuartetera Por ejemplo Que está clonada en su momento El mismo ambiente Va a dar lo mismo No sé si va a dar lo mismo No, no No, no Eso La clonación No te asegura Que va a ser la misma La clonación también Que vas a tener 15 cuarteteras Porque si no Se termina todo ¿Me entendés? La que salió ahora Es buenísima Pero ¿Qué te queda Con la cuartetera? Te queda la genética Eso sí Puede llegar Cuando no te digo La hija de esa Tiene la genética De la cuartetera adentro Eso sí Para eso sirve cantidad ¿El carácter Se hereda? Sí Impresionante Vos vas a A las yeguas Y Y Y hay cosas Que yo jugué madres Y hasta abuelas Y hay cosas que Son parecidas A lo que era madre Una cosa de locos Sí Eso es impresionante Por eso soy un fanático De esto Es impresionante Eso Sí Si no No estaríamos criando Porque si no Se heredaría El carácter Criaríamos Con cualquier cosa Y sacaríamos Javier Polo Entonces ¿Por qué vale Tanto una cosa Para otra? ¿Me entendés? Pero no se hereda Se hereda todo La vida Del profesional Es Es complicada Entre los 20 y nada Y los 30 ¿Complicada? ¿Complicada En relación a la familia A los chicos Al viaje? Es complicada Porque vas pasando Varias etapas De tu vida Estás la etapa Que sos soltero Que vas con una valijita La vida es una fiesta La vida es una fiesta Te dirán Casa Va Vení Traés Ponés Está todo bien Está la etapa Que Que te casaste Vas con tu señora La llevabas Y cuando empezaste A tener hijos Y a lo último Cuando ya estás De los 30 y pico De cosas Que yo llevaba Yo viajé Hasta Con mis cuatro La chiquitita De tres años Viajó el último año La profesora La chica Que trabaja Los cuatro hijos Yo veía Las valijas Acá Hasta aquella puerta Yo decía Me quiero morir Lo que me está pasando Lo que hay que laburar Y ya en un momento Viajaba Yo con los dos Más grandes Un día antes Un día después Y mi señora Se iba Porque no me aguantaban A mí De la locura Que me agarraba Que era una cosa De loco Lo que había que hacer En los aeropuertos Y todo eso Y bueno Entonces yo Me hacía así Pero Vas cambiando ¿Qué deja Para Como experiencia De vida Andar por tantos países Y conocer Gente tan diversa? Y aprender Aprender De De las culturas Aprender De De todo Un poco Aprender Cómo Conocer gente Estudiar la gente A mí me gusta mucho Estudiar la gente Verla En el sentido De Y vas aprendiendo Un poco De todo ¿No? Es el día de hoy Que hay que aprender Pero Pero Te Aprendizaje Más que nada Esa es la palabra Porque Yo jugaba Fui a Dubái Y jugaba Para el árabe Y aprendes Para la cultura De ellas Y tienen ciertos códigos Que Que yo Los agarraría Y otras cosas Que no comparto Alguno de lejos Critica Obvio Cuando vivís Decís Bueno ¿Qué pasa acá? Esto tiene un sentido Tiene un sentido Es milenaria esta cultura Obvio Por algo Obvio Y vas a Estados Unidos Y el americano Distinto Y vas al europeo El europeo Es fino Ves cosas Que tienen categoría Vas De todos Sacás un poco ¿Te considerás O al menos Lo que dicen de afuera Que sos Un polista Diferente Que yo Digo en el polo Hay Mucha gente Es muy egoísta Es muy Viste Yo conozco gente Muy Muy Aparentemente Muy amigos Yo conozco Toda la vida Y Y a la hora De hacer una transacción Se ponen difíciles Si En eso me considero Hay mucho egoísmo Yo no sé Si me considero Yo Me podés criticar Varias cosas Que soy loca Dentro de la cancha Que Que se yo Que Que no me trago Pero Es verdad Que nunca voy a cagar A nadie Eso seguro Y Y Y Tengo códigos Códigos Que Son los códigos Que me puso mi viejo Y códigos Que yo llevo adentro No Que se yo Lo que Yo trato de ponerle A mis hijos Viste Y no te voy a pintar Una cosa Si quiero decirte Algo Te lo digo Y A veces me guardo Cosas Yo no quiero hacer sentir mal Las personas Pero me guardo las cosas Cuando ya es una cosa Te voy a hacer sentir muy mal Pero Pero a veces Cuando sé que Esa cosa que te estoy diciendo Por más que te sienta mal Te estoy ayudando Te la digo Si Si me enojo Es problema mío Pero 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 no Pero te lo digo Pero yo te lo digo De corazón No es que te lo estoy diciendo Todo inventado Y que esto y lo otro Te lo digo Como me sale Yo soy así Por eso te digo que Y cagar No 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 ¿Cuánto ¿Cuánto más vas a seguir Con este trajín? ¿Tenés pensado en algún momento A hacer alguna otra cosa? No No voy a seguir con esto ¿Hacer vaca? No sé ¿Hacer sembrar? No voy a seguir con esto Y con Voy a seguir con esto Y con mis hijos Ahora estoy Estoy trabajando cantidad en esto ¿Vas a ser el manager De los chiquitos? Sí No sé si manager Pero los Los voy a montar Y los voy a Guiar un poco ¿Te ves técnico? Técnico Puedo ser Puedo ser Técnico Nadie hubiera pensado Yo no hubiera pensado Que Milo Iba a ser un gran técnico Sí Y de pronto La persona menos pensada Yo lo pensaba Sí, total Y callado Viste así Total Ese es un gran técnico Te das cuenta Pero yo lo sabía Porque yo Gran técnico es el que ve bien El que lee bien El partido O el tipo que también Sabe llevar al grupo El que sabe llevar al grupo Y que no se guardaba nada A Milo no se guardaba nada Dentro de la cancha No, no, nada Nada Y esos son los tipos Que no se van a guardar nada Al decirte las cosas Esos son los que valen Esos son los que son técnicos Impresionantes Nunca te bajaste caliente Y te agarraste a trompadas No No, no No, no Yo juego caliente Se muere ahí Es como que me sale una adrenalina Adentro que la necesito Qué sé yo Y juego caliente No es una cosa que yo La estudio O que la hago a propósito Me sale así Termina el partido Después ahí Me enfrío un poco Empiezo a ver Todas las cosas que pasaron ¿No? Ya sé todas las cosas que pasaron Porque yo caliente Es cuando mejor veo las cosas ¿Eh? Adentro de la cancha Cuando estoy así Que no digo nada No hablo Estoy en cualquier cosa Pero no No me pasa muchas veces En el sentido ese Siempre quiero estar concentrado Pero cuando estoy concentrado Juego caliente No quiero Más un tipo Que no tengo las condiciones De otro Entonces yo tenía que jugar Concentrado al límite Entonces yo veía Mi cosa era esa Concentración pura Pero varios hablan De este tema De la capacidad Yo no sé Si no quiero un tipo Que con cabeza Que un tipo Que la lleve en el aire O sea que No, la llevaba en el aire Obvio Pero son Son cosas muy diferentes No, obvio El tipo con cabeza Te gana un partido Obvio Esos son los que ganan No, no, ni hablar Pero lo que pasa Tienes a otros tipos Como Cambiaso O Facundo Que tienen todo eso también Pero tenés a Gonzalo Que corría la bocha Que es la que tiene que correr No los jugadores Obvio No, no, no Ni hablar Y es lo que pienso yo Una cabeza tremenda Es lo que yo le contaba Le he comentado a mis hijos Cuando nos estábamos los dos Juntos con Adolfito Y yo lo tenía Cambiaso al lado Yo si me comparaba Con Cambiaso Era bolita No podía jugar nunca Él la llevaba Y yo Si la podía meter Con los dientes Con el caballo La metía Que le te diga Contaba igual Y es verdad Es lo que hay que Saber Que hay que hacer ¿Qué vas a hacer? No, no Y si él entrenaba A una hora Yo tenía que entrenar 10 Esa es la diferencia Nada más que eso Gracias por recibirnos Gracias a ustedes Bueno, Lolo Castañola Aquí estamos En Vicente Casares Hombres de Campos Automóvil Club Argentino Siempre es mejor ser socio A través de la gestión responsable De Grupo Telecom Miramos al mundo De una manera distinta Comprometiéndonos día a día En mejorar la calidad de vida De los argentinos Una mirada diferente Para un mundo diferente Grupo Telecom Infórmate sobre nuestros programas En telecom.com.ar ¡Ay! Muy bien ¿Quién es su último modelo? 2013 Tracción integral Lo voy a dejar acá Para no perder la costumbre ¿Ya arrancaste con la semilla? Obvio Estoy aplicándole la última tecnología Pac Viagro Allianz Sí, sí Lo mejor Lo más seguro Tecnología de primero ¿Cuándo te parece Que podemos estar sembrando? El campo ya está listo Dejame ver el pronóstico Y lo definimos Voy a mandarle una foto A mi socio Preinocula y cura Tus semillas de soga Con Pac Viagro Allianz La mejor tecnología Para una generación Que apuesta al futuro Hoy es mañana Viagro Máxima seguridad Para el productor Seguimos, Elio Bien, estuvimos conversando Con Vicente del Archiprete En Gualeguay Sobre los aeroaplicadores Exactamente Agroaéreo Gualeguay Estamos a 230 kilómetros De Buenos Aires Estamos en Gualeguay Y por detrás No es la bombonera Es una casualidad El color de estos aviones Maravillosos Que hacen servicios Para el campo Con nosotros está Bruno Del Archiprete ¿Cómo estás Bruno? Bien Oscar Buen día La verdad que es un gusto Para mí Para la empresa Recibirlos acá en Agroaéreo ¿Una empresa familiar De 40 y pico de años? Sí, sí Casi 40 años Iniciada por mi padre Y bueno Y ahora la continuamos Sus hijos Así que Decime ¿Qué se hace con estos aviones? Bueno Con estos aviones Se hace aeroaplicación Es una tarea Bastante completa Y bastante amplia Desde pulverizaciones Siembra aérea Para darles algunos ejemplos Hasta control aéreo de incendios Es decir, apagar incendios Fertilizar Y un montón de otras actividades Que las englogan O sea, la gente que tiene un campo Te llama y te dice Por la época del año Por el cultivo Tiene que cubrirse Por el hongo Por los mosquitos O sembrar Exactamente De acuerdo a la época del año Son los requerimientos De servicios que tenemos A veces para Controlar vectores De insectos Otras veces Para controlar hongos Otras veces Para fertilizar Como sucede en el arroz En diferentes cultivos Y otras veces Para sembrar incluso ¿Vos partís de acá Y podés ir a ¿Qué distancia podés ir? Con estos aviones Que tenemos hoy en día Que son turbohélices Que tienen gran capacidad De carga Y digamos Y gran capacidad operativa Partimos de nuestra base En Gualeguay Cubrimos una zona Hasta de 200 250 kilómetros Si exceden de esa zona Incluso tenemos Los equipos móviles Para operar O sea que vos Cargas acá El producto Todo Partís Hacés el trabajo Y volvés Es la capacidad operativa De estos aviones nuevos Que con la tecnología Y el tamaño que tienen Permiten operar seguro Desde nuestra base Y según el trabajo Porque es diferente En la carga de producto Puedes hacer 100, 150, 200 hectáreas Exactamente De acuerdo al caudal Que uno tenga que tirar Por hectárea Que aplicar Es la cantidad de hectáreas Que se hacen por vuelo Que varían De 400, 500 A 100, 150 Tu papá empezó Con el blanquito Eso que vemos detrás Sí En realidad Ese fue uno de los Primeros aviones Que él tuvo Que es un avión Lo que se llama En aviación El caballito de batalla El Piper Powny Y lo conservamos Por una cuestión Diríamos De familia Afectiva Pero además Por la capacidad De trabajo que tiene Es un avión Casi irreemplazable Para hacer lotes chicos Y trabajar En pequeñas escalas Cuando veías A tu padre ¿Soñabas hacerlo? La verdad que sí La verdad que Es una experiencia Hermosa y gratificante La aplicación Y la aviación en general Bueno Después nos vas a mostrar Todos los aparatos Porque realmente es fascinante Ningún problema La velocidad de trabajo De estos aviones 220-250 kilómetros por hora Decime ¿Dónde va el combustible Por ejemplo? En estos aviones El combustible va en el ala Se cargan específicamente 450 litros de combustible Hasta la punta Sí No en esta zona Sino a partir De esta zona hacia atrás Y el líquido Para aplicar Va en la tolva Que está Desde la cabina Hacia adelante Delante tuyo Hasta para acá Exactamente Termina la cabina Hasta esta zona más o menos ¿Y ahí cuánto va? En este avión Le entran 400 galones Que son aproximadamente 1600 litros En este avión Exactamente Esa es la capacidad De trabajo que tiene Y dependiendo del modelo De avión Varía la cantidad De litros que le entran Acá estamos con una barra De picos norteamericanos Que se denominan CP Son picos específicos Para aplicación aérea Y tienen posibilidad De ser regulados En tamaño de gota Regular el tamaño De la gota Que queremos Pero también El tamaño El caudal de trabajo Es decir Si queremos por ejemplo 5 litros para un trabajo O 20 para otro Nos da esa posibilidad Y se utiliza mucho Para hacer herbicidas Y también para trabajar En monte Donde necesitamos Que la gota Sea un poco más grande Y sea más controlada ¿Cómo? Uno puede pensar Que esto cae como una lluvia Pero no es así No, no, no Tiene algún sistema Que no sé cómo explicarlo Sí Envolvente Para que uno ve una hoja Y tiene pero una cantidad infinita De pequeñas gotitas de vapor Totalmente Y además desde todos los lados de la planta Totalmente ¿Cómo se hace eso? Ese es el efecto que genera el avión A diferencia de la máquina terrestre El ala genera un efecto aerodinámico Y por eso es que no se puede reemplazar El efecto que hace con la máquina terrestre Este De un efecto de turbulencia Que se mezcla con la dispersión O con la atomización Que genera el pico Y se mete abajo del cultivo Y esas micro gotas Que son pequeñas No solo caen desde la parte superior Sino que van dando una vuelta Con ese efecto de turbulencia Todo atomizado Para cubrir toda la planta Exactamente Ese es el efecto que genera el avión Digamos, genera una atomización correcta Para poder cubrir Toda la superficie de la planta Tanto de arriba como de abajo Esa es la gran diferencia Que por ahí tiene la máquina terrestre Que se puede asimilar más A lo que es un riego Una lluvia Una lluvia, exactamente Porque vienen solamente De la parte superior las gotas Bueno, y esto va cambiando Acorde con el trabajo de tener que hacer Con el tipo de trabajo Exactamente La barra se puede cambiar Es decir, se pueden cambiar los picos Por atomizadores rotativos Que es otro de los sistemas Que son de alta calidad Y generan una micro gota Muy homogénea Todas las gotas son muy parejas Se usa mucho para hacer insecticidas Y fungicidas Claro Rápidamente se saca una barra Se coloca la otra Al requerimiento del productor ¿Y si tenés que sembrar? También Se quitan las barras Se quita el sistema de pulverización En cuestión de minutos Y se coloca debajo del avión El sistema de sólido Bueno, seguimos aquí En Gualeguay Seguimos en Agroaéreo La verdad que es un mundo tecnológico Maravilloso Que a uno lo sorprende Bien, y llegó el turno de la columna de Jorgito Pandini Primer programa 2015 Feliz año Igualmente Igualmente Jorgito ¿Cómo va bien? Bien Se cumple exactamente un año De que los autos en Argentina Por ley Se venden todos Con doble airbag Con ABS Y con apoyacabezas adelante Y los asientos traseros Del lado de afuera Bien Y mucha gente Que está accediendo A un 0 kilómetro Por primera vez A lo mejor Recordar Que es el ABS Que es el airbag Como se usa Sí El airbag Todos los autos Hoy todos tienen doble airbag Y vamos a ver los videos Los que se hacen Las pruebas de choque Que se muestra Como se despliegan Y básicamente Son dos bolsas de aire Que están en el volante Y en el lado del acompañante Como mínimo Que en caso de choque De un choque A más de 20 kilómetros por hora Se despliegan ¿Para qué? Para prevenirte lesiones muy graves Para amortiguar el golpe Exactamente Ahora lo que hay que saber Es que el airbag Se despliega con mucha violencia Y que sí o sí o sí Hay que usarlo Con cinturón de seguridad Es la única forma Porque si no Te puede lastimar el airbag Claro Puede ser contraproducente Por eso Chicos adelante No Nunca De ninguna manera A partir de que edad Los chicos adelante 12 12 años 12 Y también ojo Según la contextura física De tu hijo Porque por ahí Tienes un hijo de 12 Muy chiquito Y todavía cuidarlo Y llevarlo atrás O si vos tenés que llegar En el auto Una persona adulta Con cierta discapacidad motriz Que no se puede quedar quieta Hay que sentarla también atrás También Con anteojos El airbag Sí Embarazada ¿No te lastima? No, no te lastima No, no te lastima Embarazada también En realidad A ver El airbag no es inoco Pero está hecho Para salvarte la vida Claro Obviamente Te va a quedar la cara Un poco monotón Y aparte salta Ante choques brujos Exactamente No, no, no No, no Y el otro tema Es el ABS Que son el sistema Antibloqueo de los frenos Y la gente Que nunca lo manejó Cuando acostumbrada A frenar su besito No, hay que frenar Con mucha fuerza Y vas a sentir Que el pedal vibra Eso sí que está funcionando bien Pero es fundamental Recordar Que el airbag Va siempre, siempre, siempre Con cinturón Sin airbag también Pero con airbag especialmente Perfecto Así que todo ¿Hay autos Que le podés poner Y sacar el ABS O no? Estoy confundida No, no Hay autos Que se le podía desconectar El airbag Del lado acompañante En caso de que sea Un auto generalmente Para dos personas Generalmente las coupés Muy deportivas Tienen un dispositivo Para desactivarlo Pero bueno En lo posible Ir con el airbag Así que recordar eso Porque hoy Todos los autos Cero kilómetros De Argentina Ya cumplen un año Con doble airbag Por lo menos Muy buena parte De refrescar todo esto En época de vacaciones Que la gente viaja mucho Exactamente, Helio Gracias, Jorgito Que tengas un buen año Igualmente Seguimos Bolsa de Comercio De Rosario Cámara Argentina De Consignatarios De Ganado Más de 200 empresas Al servicio De la producción pecuaria Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Sorprendete En estas fiestas El regalo Que necesitas Está en Garbarino Home Theater Stromberg En 12 cuotas Sin interés De 66 pesos Con 58 Garbarino Nos conecta Más que nunca Llegando al final Del primer programa Del 2015 Sí, feliz 2015 Bueno Felices Reyes Sí, falta un poquito Para Reyes Pero algo te van a hacer Sí, algo Los zapatitos Yo siempre los pongo Que te traigan hijos Que no se lleven ninguna No, no me importa Lo quiero igual Nos vamos Hasta la semana Que viene el país Muy buena vida Presentó Sociedad Rural Argentina Cueo 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 Cueo